¡Ay, Mami! ¡Finish him! ¡Oh, you got that boy! Chicos, ese no era el tape, era otro. En el marco de un clásico picante con polémicas decisiones arbitrales incluidas, Racing y Boca empataron 0 a 0 en Avellaneda. Pero el reporte no queda ahí, ya que dos jugadores del Cereicet dieron la nota. Se trata de Benedetto y Zambrano, quienes quedaron en el ojo de la tormenta mediática tras un agite del delantero en el entretiempo que tuvo su álgida respuesta por parte del defensor y todo se coronó con por lo menos una trompada. Un combo bastante difícil de presentar que evidencia el bolonqui que hay en el vestuario de Boca. Pipa Benedetto le decía a Zambrano que los mariscos de Puké de Tailandia eran infinitamente superiores a los mariscos de Chiclayo y de Piura, los mariscos de Perú. ¡Todo, fíjate! ¡Todo, fíjate! ¡Todo, fíjate! Olé, escándalo. Discusión y golpes entre Benedetto y Zambrano. Y Zambrano, ahí sí, recontra caliente, se le viene al humo. ¡Mirá qué lindo culito! ¡No! ¡Está re loco, amigo! Fue un fin de semana de cabaret, cabaret de Boca. Lo que a mí me parece un poquito fuera de lugar es ventilar todos estos problemas porque creo que parece más que nada un cabaret. ¿Se cagaron a trompada? No sé si dos seguros y no sé si tres jugadores. No sé si no está Villa implicado también. Me dicen que no. Villa a las mujeres nomás le pega. A los hombres no. Y entra en escena Chicho Serna. Estaba Chicho Serna porque Chicho Serna le estaba por vender un 147 usado caja de cuarta a un primo de Zambrano. ¡Qué loco, amigo! ¡No puedo creer! Estamos mirando la piscina cuando tiran los gatos. ¡No voy a hacer gol, duro! ¡No me voy! ¡Alto mensaje tiraste, perrito malvado! Benedetto, criticando a los compañeros por cómo marcaban, les dijo textuales palabras. Si seguimos mirando y no marcamos, nos van a hacer un gol. Empezaron a caminar rumbo al vestuario. Se metieron en el túnel. ¡Vale, boludo! Hubo empujones, forcejeos y un golpe de Benedetto al peruano. Ese es el rostro de Zambrano desfigurado. ¡Ya no te lo hiciste, toque! ¡Ya no te lo hiciste, boludo! Aparece el consejo. Aparece el patrón Bermúdez, el mate de Román, que toma forma física y aparece Cagini. ¿Querés más? La frase, te acumula... Benedetto le pega un trompazo. Exactamente, le pega a Zambrano e inmediatamente se va corriendo. Ibarra intenta dar una charla en el vestuario para levantar al equipo, Benedetto y Zambrano. Y puede haber más. Villa en el vestuario mientras Zambrano y Benedetto se cagaban a las piñas. ¡Escuchen! ¡Escuchen bien! Hubo una discusión, sé que hubo una discusión y nada más que eso. Tranquilo, muchacho, no pasará. El golpe de Zambrano es por eso, entonces. No tengo idea de que se jugó 90 minutos. Quizás también hubo algo que pudo haber sucedido en el partido. Se lava las manos. Finalmente entra Rossi. ¡Pensá! ¡Pensá un poco! ¡Pensá! ¡Pensá lo que vas a hacer, Zambrano! ¡Pensá, Pipa, pensá! Y ahí el Pipa se saca, se calienta y ahí no aguanta más porque Zambrano vuelve a reaccionar y en cámara lenta lo hago. Y lo tira contra el patrón Mermúdez. No te sentís bien, Walsh, mi amor. Si te peleás con la intensidad que se pelearon estos dos jugadores, ¿cómo te evadís del nerviosismo de lo que acaba de suceder? Y después verlo a Zambrano como lo vimos. Hay que hablar de algo muy intenso. Sí, claro. No sé si hizo algo más Zambrano, pero escribió algo. Nada más que eso. Y escribió con ironía. Observá. Partido complicado, pero la entrega del grupo no es negociable. Obviamente que la entrega encomillada está dirigida a una sola persona, mínimo. Que por cómo juega es así, es Benedetto. Bueno, esto es lo que pasó en el vestuario de Boca. Aunque ustedes no lo crean, es mi representación. Pura ilusión, absolutamente pura ilusión. No, el tema es que esto... Dejate de embromar. Estas son pavadas que antes pasaban todo el tiempo. Pero ahora como está el periodismo deportivo con cada pavada, cada cosita. Ay, tiene un reunión. Eso en el primer tiempo no estaba. ¿Y un motero? ¡Al caguetes! Horacio. Los periodistas deportivos son lo peor que tienen. Y bueno, ¿tú se está de acuerdo conmigo? Ya, que no se pueden pelear dos jugadores. Pero nunca en un partido. Que te voy a matar a dar, te salí a jugar. Pero nunca en un partido. En los entrenamientos se... ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Y bueno. Yo vi peleas en los entrenamientos. ¿Qué pasa en los entretiempos? No sabemos. Como es Boca, todo se amplifica. Déjate de joder. No formes parte de esa corporación. Yo quiero decir que está mal. Buenamente. Buenamente. Boca está mal porque no encuentran el rumbo futbolero. Y este... El primer tiempo de Boca ayer fue calamitoso. Luego, en el segundo casi gana al final. Y no le dieron un penal sobre la hora increíble. Bueno, acá no estamos para hablar de cosas. Que si fue penal, que si visa... Ubícate. Porque este es un programa de la noche. Bueno, nos importa lo que... Hablamos del futerío, nada más. Si fue penal, no creo que nos importe un carajo. Quilombo, queremos kilombo. Quilombo, queremos kilombo. Si se pegaron, a mí nosotros no me interesa. ¿Tienes algo de tu grupo de WhatsApp de botinera? No me contaron nada, pero... A mí lo único que me interesa es cuando hay quilombo. Si no es que me importa si juegan bien o juegan mal. A mí no me importa. Y a esas 70.000 personas que había en la cancha... Bueno, lo siento, chicos. Soria, a mí me importa eso. Claro. Ella no va a la cancha. Yo no voy. ¿Y el Mundial lo vas a ver para ver si se pelean los jugadores? Sí. Campa, por favor. El que peor le hizo con esto es a Fantino. Fantino ya viene. Nos hace lo de los muñequitos, eso es bendita. Está con los muñequitos. Horacio no opinó de eso. ¿Por qué no opinás de la manera que tiene de explicar Fantino? Con eso es una pelotudez. Qué bárbaro. Pero yo te dictó. ¿Tienes algo para decir de sí, Horacio? No, pero yo lo entiendo más así que cuando hablás vos. La reconstrucción es esta. Zambrano es un peruano buenazo. Parece buen muchacho. Jugadorazo. Jugadorazo. De selección peruana. No, pero no. Que le lleva una cabeza a Benedetto. Fácil. Medio cabezón. En la cancha, Benedetto, como lo junta todo y como que los reta. Parecía estar vendiendo humo para... Además son jugadores vivos, saben cuando los está ponchando la cámara. Totalmente. Yo pensé en ese momento, a alguno de los jugadores no le va a gustar esto. Y yo he hecho al minuto y medio. Él dice, ¿por qué no me decís acá? ¿Por qué no te callás la boca y te mueves un poco? Le dice el peruano. Y ahí vuela la trompada, que es como dice Naedo, de Cayetano. La trompada de Cayetano es sin avisar. Y no te permite defenderte. Porque cuando vos vas a devolver... Ahí te agarras. Para, no te pelees. Eso es feo. Es malo pegar de arrebato. Y después no está la posibilidad de tomarse... ¿Te han pegado de arrebato? ¿Eh? ¿Te comiste una así? Yo me comía una mano de una vez, me hinchan un ojo. ¿Quién? Un pibe del barrio. Ah, bueno. Y tuve tres días sin salir a la calle de vergüenza. Porque me ponía carne fría. Carne fría. Sí, tuve. No había hielo, no existía. ¿Cuándo no? No, no existía hielo. ¿Qué te pusiste? Cuatro millones, cuatro... ¡Basta! Vos cuando te casaste la primera vez, te vendían el hielo grande en barra con bolsa de arpillera. ¿Cuándo era el hombre de hielo? No, cuando me casé, no. ¿Vos conociste el cubito de grande? El hombre de la barra. Venía el hombre de la barra. Mi vieja compraba 50 centavos de hielo, que era así. Venía la barra. Lo hacían fetas. Era más simple todo. Y lo ponía en unos tachos así. Eso es un mentira. La mitad de las cosas que decís son mentiras. ¿Son? Mentira Yo soy un tipo que...